¿Qué pasa mi gente bonita? Muy buenas. Hoy traigo un tutorial de WinHead UI, una ayuda gráfica para mantenimiento de software en nuestros Windows 10 o Windows 11. Windows UI es una pequeña aplicación de código abierto y gratuita que facilita la instalación de actualizaciones o de instalación del software de Windows. Sí, obviamente te va a sonar el nombre de por qué WinUI es porque trabaja sobre el administrador de paquetes de Windows de WinHead. ¿Sale? Ya tenemos un tutorial de qué se trata WinHead, te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video, ¿no? Pero, pero, la novedad es de que lo hace mediante una interfaz gráfica como a mí me gusta, más cómoda que una línea de comandos de la herramienta oficial de Microsoft. Hay que recordar que este Windows Package Manager fue una de las grandes novedades de la dichosa WinHead UI 2020, si no mal recuerdo, y también otra herramienta avanzada de Windows. Esto claramente inspira, obviamente, o está inspirada bajo, ya sabes, el apingüinado Linux. Una herramienta gratuita y de código abierto que se está desarrollando de manera, pues, independiente a la de Windows. Y se usa para automatizar muchas cosas, no solamente para el mantenimiento general, amigos, sirve para instalaciones, actualizaciones y eliminar también todo tipo de aplicaciones desde una línea de comandos. Entonces, prácticamente con WinHead UI lo mismo, pero más sencillo, ¿sale? Esta pequeña aplicación de tan solo 60 megabytes va a replicar las funciones de WinHead, pero mediante una interfaz gráfica, obviamente, de usuario para facilitarnos la tarea a todo el público en general, quien no conoce o no maneja, obviamente, el dichoso crashazo de error a través de líneas de las consolas de Windows. Entonces, Windows UI extrae todos los datos de los repositorios oficiales para completar la lista de programas, y cada uno de ellos va enumerado con su nombre y también hay un ID y la versión en que tenemos dicho software. También se pueden explorar repositorios manualmente y hay una función de búsqueda para encontrar más rápidamente una aplicación determinada y también si vamos a poderle permitir instalaciones múltiples de paquetes al mismo tiempo. Sin más, vamos a comenzar, ya basta de la teoría con respecto a esto. Te voy a dejar acá abajo también en la descripción del video el repositorio de Giju. Sale, es súper sencillo. Vamos a tenerlo aquí presente. Muy bien, vámonos al explorador. Una vez que estamos dentro del repositorio de Giju, vamos directamente a la parte de lo que viene siendo aquí, las relays de Windows 1.1 del WinHead UI. Damos un clic ahí, por favor. Nos va a estar redireccionando. Bajamos a la parte inferior y va a haber diferentes versiones, tanto en la parte zip como en la parte tarp.gz para compatibles con ecosistemas de Linux, pero la que nos interesa es la parte .exe que trabaja en Windows. Vamos a dar un clic ahí, por favor. Te va a decir que, bueno, es un falso positivo, que es inseguro. Tú no te preocupes, le das en los tres puntitos y le das en conservar. Sale aquí más y le pones mantener de todos modos si estás utilizando el Microsoft Edge. Si estás utilizando Google Chrome, también tú permítelo el acceso. No te preocupes, no va a pasar que te van a embrujar el PC para nada. Vamos a cerrar así el explorador y vámonos directamente, en mi caso, a la carpeta descargas. Y aquí tenemos este .exe. Voy a darle un clic derecho. Voy a ejecutarlo con privilegios de administrador. Vamos a darle el acceso. Le decimos que sí. Voy a minimizar. Y listo. Ahí está. Si te puedes dar cuenta, mi Defender está activado. Para que no veas que te va a detectar algo inusual. De hecho, aquí me está diciendo que tengo detallitos de seguridad, pero bueno, es por el OneDrive y otras cositas. Esto lo voy a dar en descartar. Aquí tengo habilitado todo. Como puedes ver, mi antivirus está al 100. Aquí le voy a dar en activar. No pasa nada. Voy a cerrar. Vamos a darle aquí en Next. Vamos a darle tal cual donde está. Next. Crear directamente en el escritorio. Siguiente. Instalar. Muy bien. Y le damos en finalizar. Ahí nos va a lanzar el Launcher en cualquier momento. Ahí está. Perfecto. Le damos en OK, que no hay problema. Ahí va a estar analizando prácticamente nuestro equipo. Sí. Ahí está. Está analizando. Ahora analizó la interfaz. En este caso, primero se puso en blanco la parte White y ya luego la puso en Black Edition. Y lo que tenemos aquí. Qué parte o qué paquetes queremos descargar e integrar directamente en nuestro Windows en tan solo, obviamente, un clic, no a una distancia de un clic. Los softwares que en este caso tenemos preinstalados o que requerimos que se actualicen. Que, de hecho, aquí nos vienen dos paquetes de lo que es el Visual C++ que nos requieren de nuestra atención para actualizarlo. O la instalación de aplicaciones extras, ¿no? O la desinstalación de ellas. Como, por ejemplo, la parte, por ejemplo, si no eres gamer, lo que viene siendo Xbox. Como también integraciones de demás cositas que podrían ser de mucha ayuda y de mucha utilidad. Aquí te viene la parte del apartado Win, la versión, el tipo de licencia que tenemos, que es OpenGL, para uso comercial o, en este caso, para uso libre. Y lo que podemos realizar, ¿no? Como dije, solamente tienes que tildar uno. Ahí viene el ID, el identificador, que es lo que me gusta. También en la parte del software viene su ID. Viene la versión, la nueva versión que existe. Y, en este caso, la instalación por parte de lo que es Lush Short. ¿Vale? También la parte de Discover, de software. Aquí lo podemos ver. Y aquí tú puedes buscar directamente algo de tu interés que tú requieras. Es súper sencillo, muchachos. La verdad es que sí. Por ejemplo, no sé. Vámonos a... Sí, al punto donde es Framework. Vamos a darle aquí en versión 1.4. Sale y le doy dos clics. ¿Ya vieron? Le doy dos clics sobre... ¿Qué? Puedes cerrarlo. Sobre lo que es la versión. Sale. Lo que tú quieras, escalonar, lo pones. Como, por ejemplo, no sé. Voy a ponerle... A ver, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Sí, un buen de repositorios, muchachos. Por ejemplo, el 7SIP. El 7SIP no lo tengo instalado. Ya ven que está directamente el descompresor de Windows. Voy a darle dos clics. Ahí lo tenemos. Le doy un clic en instalar. Y así de fácil se instala solamente este aplicativo. Y listo. Instalado. ¿Ya vieron? Súper sencillo. Súper fácil. Si ahorita yo busco ya el 7SIP. Ahí está mi software. El 7SIP. Instalado. Ajá. Es cuestión de que tú juegues con ello. Sale. Veas. La verdad es muy bueno. La verdad es que es bastante, pero bastante bueno. Aquí, por ejemplo, voy a decirle también, por ejemplo, la de Xbox. La... Parte de la Game Bar. Sí. Si queremos instalar la Game Bar. O si queremos instalar algún aplicativo. Por ejemplo, el de películas TV. Lo que es Bloodware, ¿no? Películas y TV. ¿Vieron? Aquí funciona. Lo estoy abriendo. Sale. Lo voy a dejar aquí como anclado a la barra de tareas. Si no, en cambio. Si voy acá y lo desinstalo. Le voy a decir que sí. Lo voy a quitar sin ningún problema. Listo. Desinstalo. Y ya lo quito inclusive de la barra de tareas. Sale. También sirve para esa parte. Para remover Bloodware. Como dije, darle el mantenimiento a tu computador. Dale una checada. Está a distancia de un clic. Como dije. Vale la pena. Ahí. Y está súper sencillo. Sin más amigos. Ya sabes. Por favor, si no te has suscrito. Suscríbete al canal de YouTube. También te invito a que. Si gustas que te ensamblemos tu PC Gamer. O de trabajo. Google Station. También te dejo aquí. La página oficial de Owicron.com. Donde vas a poder encontrar. Y también ensamblar tu PC. De tus sueños. En meses sin intereses. Soy Tomeo Víctor Sánchez. También te espero en mi canal personal. Únete a la comunidad de Discord. Y nos vemos. Hasta una próxima. Chau chau chicos.